Bueno, buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Jaime del Rey, trabajo en la Dirección General de Memoria Democrática. Y, bueno, en primer lugar, darle las gracias a Fernanda porque hemos tenido un pequeño problema en directo y en el último momento no podíamos cargar las presentaciones, pero todo se ha resuelto. Así que gracias, Fernanda, y al equipo de Euron por las jornadas. Bueno, la mesa que me toca moderar es relacionada a las bases de datos de víctimas y vamos a poner sobre el tapete las experiencias en este sentido que se han impulsado desde distintas administraciones autonómicas, locales y en estrecha colaboración con el mundo de la academia. Yo creo que había dos razones de peso por las que era interesante organizar una mesa como esta. En primer lugar, porque desde la Dirección General creemos que era un asunto de justicia el poner en pie de igualdad y dar voz a estas entidades que han llevado un importante trabajo en sus espaldas en relación con la memoria democrática en general y, en particular, con los bancos de datos de víctimas. No podemos olvidar que en las legislaturas décima y undécima ese impulso, lamentablemente, desde la Administración General del Estado fue bastante débil y, sin embargo, esos años estas instituciones que ahora van a hablar llevaron un peso muy importante. Y la segunda gran razón es porque entendemos que tienen todo un camino recorrido y, por tanto, pueden mostrarnos lecciones aprendidas y todo un aprendizaje que puede enriquecer mucho el trabajo que ahora tenemos que impulsar desde la Dirección General de Memoria Democrática a la luz de la nueva Ley de Memoria Democrática. Así que, sin mayor dirección, voy a dar la palabra a los ponentes. Les he pedido que hagan ponencias cortitas de 15 minutos con el objetivo de que, al final, podamos tener un espacio para el debate y para las preguntas. En primer lugar, desde el Instituto Navarro de la Memoria van a hablar José Migastón, que es el director del Instituto, y César Lallana, jefe de sección de documentación. Así que, cuando queráis. Bueno, buenos días, según on, buen día. Primero, agradecer a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática y a UROM la invitación, como decía Jaime, a poder compartir con vosotros y con vosotras todo el trabajo que, en el caso de Navarra y en el caso de otras comunidades, se vienen realizando desde hace ya varios años y que, me imagino que, en este sentido, coincidimos todas y todos que deben confluir, como si fuera un cono de eyección, en lo que puede ser una base de datos a nivel estatal de desaparecidos, que yo creo que es necesario. En principio, vamos a hablar los dos. Hablamos César y yo. Compartiremos la presentación, nos repartiremos el tiempo. Y, luego, ya, pues, cuando surjan algunas más dudas, ya, pues, iremos respondiendo en el turno de palabras. El Gobierno de Navarra tiene en su seno un departamento, que es el Departamento de Relaciones Ciudadanas, y dentro de él tiene una dirección general, que es la Dirección General de Paz, Convivencia y Derechos Humanos, cuyo director es Martín Zabalza. Y, dentro de esa dirección, existen dos servicios. El Servicio de Convivencia y Derechos Humanos y el Servicio de Memoria, que es el Instituto Navarro de la Memoria, que es el que, desde el año 2018, como os contaremos después, pues, tiene las funciones de la preservación, la divulgación de la memoria de Navarra, en torno a las víctimas del franquismo. Además del centro de documentación del Instituto Navarro de la Memoria, cuyo jefe es César Lallana, pues, es quien se encarga, fundamentalmente, de estas tareas. Hay otra sección, que es la sección de memoria, que es la que se encarga de las actividades en torno a la educación, en torno a los homenajes que se van haciendo por toda la geografía de Navarra, en torno a las víctimas del franquismo. La estrategia de difusión del Instituto Navarro de la Memoria, en relación con el patrimonio memorial, se puede expresar, como aparece en la diapositiva, mediante un flujo circular. El mandato al Instituto Navarro de la Memoria, para garantizar la conservación del patrimonio de la memoria, lleva a acuerdos de colaboración entre diferentes instituciones, tanto dentro de nuestro territorio, como veremos un poquito más adelante, como fuera de él, hemos llevado a cabo contactos y diferentes convenios, con el Ministerio de Defensa, con la Fundación Largo Caballero, está en Mudena, también con la Casa de la Memoria de la Sauceda, con Andrés Rebolledo, es decir, que vamos intentando ampliar lo que son los contactos, tanto dentro como fuera de nuestro territorio. Estos contactos permitan, o nos van a permitir, la difusión de la memoria de Navarra. Y esta difusión la estamos llevando a cabo en los últimos años, aprovechando todas las oportunidades y posibilidades que las tecnologías de la información y de la comunicación nos ofrecen, las cuales coadyuvan, a su vez, a ese objetivo de preservación y difusión del patrimonio memorial. En el caso de Navarra, el trabajo de sistematización de la información archivística, historiográfica y memorial se inició en el año 2009, con la creación del Fondo Documental de la Memoria Histórica de la Universidad Pública de Navarra, que empezó a trabajar en realidad en el año 2011, mediante un convenio que se firmó con el Parlamento de Navarra, un convenio que en el año 2015 se hizo extensivo, o se amplió también al propio Gobierno de Navarra. El Fondo Documental de la Memoria Histórica de Navarra se nutre fundamentalmente de la investigación, que en su momento una investigación pionera hizo José María Jiménez Gurío, de la que también se llevó a cabo en toda Navarra en torno a un grupo de investigación en torno a la investigación de Navarra en 1936 de la Esperanza al Terror, a otras investigaciones históricas que se han ido desarrollando en los últimos años y también, evidentemente, a fuentes primarias a las que los y las miembros del grupo pudieron acceder por ser cedidas por familiares o asociaciones. De tal manera que el Fondo Documental de la Memoria se convirtió en su momento en una de las principales bases de datos sobre víctimas de la violencia del 36 y del franquismo en todo el Estado español. En la actualidad, el Fondo de la Memoria Histórica de Navarra cuenta con 23.156 registros validados en torno a un eje fundamental, que son los hechos represivos sufridos por las personas. Esto se organiza en diferentes categorías represivas a partir de una sólida fundamentación conceptual que el propio Fondo ha publicado y que tiene a disposición de la ciudadanía en su propia web. A partir del año 2018 se creó el Instituto Navarra de la Memoria en la Dirección General de Paz, Comunidad y Derechos Humanos y, como os decía anteriormente, cuenta con un centro de documentación que es el encargado de la preservación y difusión del patrimonio memorialista en Navarra. Y para ello desarrollamos actuaciones complejas o intentamos desarrollar actuaciones complejas para garantizar esa conservación del patrimonio memorial como la digitalización y la construcción de objetos virtuales a partir de fondos archivísticos privados y públicos, a partir también de la recopilación de testimonios orales en Navarra y a partir de la creación de un gran portal que presenta ese patrimonio memorial. Surge de esta manera el portal Oroi-Videa, Camino de Memoria, con el propósito de integrar en un único portal los diferentes proyectos complementarios entre sí que se han venido desarrollando en Navarra en los últimos años. La base de datos del Fondo Documental de la Memoria Histórica, a la que me refería anteriormente, los fondos que hemos ido recopilando por parte del Instituto Navarra de la Memoria desde el año 2015, el mapa de fosas que gestiona la empresa Atracasa, los informes de prospecciones y exhumaciones que hace la Sociedad de Ciencias Aranzadi y un motor de búsquedas bibliográficas a texto completo que hemos implementado. Este es el horizonte al que se quiere llegar el próximo año 2023 y el proyecto se desarrolla con el gestor de documentación de Dalo. En la actualidad, en el portal Oroi-Videa, tenemos el Fondo de Memoria Oral, con más de 160 entrevistas y 1.100 fragmentos indizados, y al final de este año se culminará la integración con la masa documental virtualizada por el Instituto Navarra de la Memoria, que ahora se encuentra en otro espacio online. Y en el 2023, pues, procederá a la integración completa de los diferentes proyectos que os he comentado anteriormente y que existen en estos momentos en Navarra. La integración se fundamenta, por resumirlo rápidamente, en dos perspectivas. En primer lugar, nos planteamos dar respuesta, en la medida de lo posible, a los cuatro principios del derecho internacional humanitario, verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Para el Instituto Navarra de la Memoria, dar a conocer los nombres de las víctimas, pues, intenta dar respuesta a esos tres primeros principios, mientras que los proyectos de divulgación, como son las exposiciones y los productos educativos que están en el portal Oro y Bidea y que están en el programa de Escuelas con Memoria, pues, intentan, en la medida de lo posible, pues, ayudar, colaborar en el proceso de las garantías de no repetición. Y, en segundo lugar, lo que nos planteamos en el Instituto es colocar a la víctima en el centro del proyecto. Esto implica que toda la documentación pivota alrededor de estas, diseñando el proyecto de difusión focalizado en la experiencia de los usuarios y mostrando siempre las fuentes primarias de donde procede la información. De alguna manera, se inspira en el modelo de Aronsen, que se ha presentado esta mañana. Somos más humildes, pero intentaremos caminar hacia esa senda o en esa senda. En torno al eje central de la víctima, se recupera toda la información en los diferentes formatos de que se dispone. La integración supone que estén en una sola base de datos y sean visualizables online los datos procedentes de cuatro instituciones distintas, mediante la creación de un registro unificado de víctimas. También hemos oído, esta mañana nos han explicado este concepto. No hay en Navarra o no va a haber cuatro bases de datos distintas, solo habrá una que integre la totalidad de los datos de las diferentes instituciones. Y, además, el establecimiento de un modelo de datos con la víctima en el centro. No solo se clasifica la información a partir de los principios de la archivística, principio de procedencia, por ejemplo, sino que se tratan los datos relacionándolos con una víctima. Bien, yo voy a explicar un poco las fases de este año que está terminando y el próximo año. En 2022, ya en breve, en el mes que viene, estará terminada una parte, una fase del proyecto. Ya, como ha comentado José, ya están incorporadas y visibles desde finales del año anterior las colecciones de testimonios indizadas en torno a las víctimas a través de un vocabulario controlado. Y, como digo, a final de este año, en primer lugar, se habrá culminado ya el cambio del modelo de datos para garantizar la importación de datos procedentes de bases de datos propias y ajenas. Eso tiene unas peculiaridades que ha habido que abordar. Se ha procedido también ya a la integración del repertorio de víctimas mortales. Son 3.507 registros del Fondo Documental de la Memoria Histórica de Navarra. Se ha procedido también a la publicación, no se va a proceder a finales de este año, de los fondos documentales que tenía captados el Instituto Navarro de la Memoria, procedentes de convenios, tanto con particulares como con otras instituciones a los que hayas hecho referencia. Se ha procedido también a la vinculación de toda esa documentación, cuando en su caso se refiere a víctimas mortales, de tal manera que la víctima mortal está asociada a todo ese conjunto, esa masa documental. Y, por último, también en el marco de acciones de reparación, el Instituto Navarro de la Memoria había realizado una serie de censos, uno de los censos del exilio, censos de la deportación y también el censo de personas afectadas por la represión económica. Y estas bases de datos se van a integrar en este sistema. Mientras que en 2023 procederemos a la integración del resto de víctimas del Fondo Documental de la Memoria Histórica de la Universidad Pública de Navarra, en torno a unos 20.000 registros, la integración de la información georreferenciada en el mapa de fosas, la integración de los informes de exhumación de la Sociedad de Ciencias Aranzadi y, a su vez, también la publicación de nuevos fondos documentales y su correspondiente vinculación con víctimas en la medida que se van digitalizando y virtualizando. En la fase 1, como decía, ya concluida, han permitido incorporar esos 3.507 registros de la UMNA y los tres censos, de tal manera que toda esa información ha permitido ya, digamos, preparar la base de lo que es este registro unificado de víctimas. Y esto ha podido ser después de una adaptación que también servirá para el futuro, para el resto de integraciones del modelo de datos de DALO que teníamos. De tal manera que, en este momento, son 5.958 fichas personales que aparecen en este registro unificado de víctimas en torno a las cuales se han indizado fotografías, documentos, archivos sonoros y audiovisuales y también búsquedas bibliográficas en aproximadamente 40 obras sobre la represión tras el golpe de Estado y la represión franquista en Navarra. La información se recupera básicamente a partir de la búsqueda por nombre o por municipio, aunque también aparece la opción, a través de un vocabulario controlado, de recuperar por temas. Por ver algunas rápidamente, bueno, pues, algunas de las pantallas, ¿no?, que va a mostrar este portal Oro y Bidea Camino de Memoria, la idea fundamental es que el portal descanse en torno a una búsqueda amable para un usuario no especializado, ¿no?, que sea una búsqueda intuitiva. Pese a que hay, como se puede ver, otros elementos de búsqueda, el, digamos, el eje central es la búsqueda por, como hemos dicho, nombre, municipio o incluso también por temas. Bien, también ese acceso a la información puede hacerse de una manera más sofisticada a través de una víctima, perdón, una búsqueda avanzada de víctimas mortales, de víctimas de la represión económica, es decir, en cada uno de los censos de procedencia por poblaciones, por temas. Pero puede accederse también a los fondos en bruto, es decir, tenemos fondos archivísticos privados y públicos que no siempre hacen referencia a víctimas que estén ahí recogidas en el registro unificado y, bueno, el investigador siempre va a poder acceder a la totalidad del fondo, ¿no? Hay que insistir en que nosotros tenemos siempre fondos digitales, son convenios de digitalización y virtualización, no somos depositarios del fondo físico y en ocasiones somos mediador entre el archivo de origen y el usuario, ¿no? Y otro de los recursos, pues, a través de mapas que permiten, bueno, pues, diferentes visualizaciones georreferenciadas, por ver un poco por dónde va a ir la ficha de víctima, la ficha de víctima va a asociar una serie de campos fundamentales de ella para luego dar paso al acceso a toda la información que está referenciada a esa persona, ¿no? Sea documentaciones, sean publicaciones, sean fragmentos de entrevistas, fotografías, etcétera. Y eso permite, bueno, pues, realizar, bueno, algún tipo de tratamiento, por ejemplo, creando recorridos biográficos, ¿no? Y esta es una muestra como también a partir de ahí reconstruimos de alguna manera los hitos del trayecto represivo sufrido por esa víctima y enlazamos los documentos correspondientes a ese hito. Y para terminar. Bueno, yo por terminar y luego ya, si queréis, abrimos un poco en el turno de debate algún comentario sobre ello, me gustaría señalar como cinco conclusiones de lo que es el proyecto de Orvividia. Es un proyecto que integra la totalidad de los datos dispersos entre las distintas instituciones sobre víctimas del golpe de Estado en una comunidad autónoma y en este sentido Navarra, pues, se ofrece como una especie de laboratorio de memoria. En este caso, creo que puede ser interesante. Nosotros nos gustaría destacar que este enfoque es innovador en el tratamiento de los datos, donde se prima fundamentalmente la experiencia de usuario para garantizar ese derecho a la verdad, la justicia, la reparación de las víctimas y los familiares. Me gustaría insistir, como habéis ido viendo y se ha hablado esta mañana, de que el modelo de datos sitúa a la víctima en el centro y permite tener todo el recorrido biográfico de esas víctimas a partir de fuentes primarias. Estos proyectos de difusión en los que estamos inmersos en estos momentos abren la puerta de incorporar nuevos públicos en ese conocimiento del pasado y si lo hemos ido comprobando y la creación de este registro unificado de víctimas a la que nosotros estamos llegando pues incide tanto en la investigación a posteriori como en el potencial de creación de productos divulgativos que en el ámbito educativo en estos momentos nos están surtiendo mucho efecto. Y por último, nos gustaría que todo este portal Oro y Bidea con todo el material que está generando y con todo el que se vaya generando en el futuro se convierta en un lugar de memoria histórica en Navarra en aplicación de la ley 29 de 2018 de 26 de diciembre que hasta ahora se está trabajando y estamos trabajando en monumentos en memoriales en fosas pero creemos y en esa línea vamos a trabajar de que este portal Oro y Bidea se acabe convirtiendo en un lugar de memoria histórica donde se recojan los testimonios de familiares en torno a las víctimas del franquismo y de la guerra civil. Bueno, sin más con esto ya se nos ha acabado el tiempo luego si queréis pues abrimos un turno de palabras. Pues muchas gracias César y Josemi la verdad es que habéis hecho un trabajo estáis haciendo un trabajo muy interesante y de hecho también nosotros ya venimos colaborando con ellos aunque sea a nivel embrionario en relación con el censo de víctimas pero hemos estado trabajando muy estrechamente con Navarra como también lo estamos haciendo con otras comunidades autónomas en la actualización paulatina del mapa estatal de fosas y bueno la información que tenéis acumulada en vuestra en vuestra comunidad foral es increíble además yo resaltaría esto último que habéis dicho que estos trabajos al final son lugares de memoria en sí mismos muchas personas como también en la mesa anterior se comentaba lo único que van a poder tener de sus familiares desaparecidos lamentablemente en muchos casos pero va a ser ese registro que consta en estas bases de datos cuanto más detalle y cariño podamos poner en ello pues mayor será la recuperación de la memoria de esa persona pasamos entonces a palabra a Xavier Bucheiro Alonso del proyecto Nomes Voces es investigador del grupo de investigación Instagra de la Universidad de Santiago de Compostela ahí vale pues buen día a todos bueno yo vengo de explicar un poco lo que es un proyecto que tenemos en Galicia que bueno ha servido de base para muchos estudios y aún sigue sirviendo pero que no continúa como tal en la actualidad entonces hablaré un poco de cómo se gestó de cómo se pueden aprovechar sus fondos por cualquier usuario para poner pantalla completa ah ya está vale vale perfecto bien pero bueno antes de nada me gustaría agradecer la invitación que nos ha hecho el Observatorio Europeo de Memorias yo estoy muy contento de volver a estar en contacto físico con esta gente con la que tuvimos hace ya bastantes años unas interesantes jornadas en Galicia donde fuimos también a la prisión de Coruña en peores condiciones que las actuales teníamos que llevar casco y donde vivimos una experiencia inolvidable de ser arrollados por una gaviota cuando íbamos camino de Coruña nos dimos a la fuga no paramos bueno en fin vamos con entrando en materia ya el proyecto no me se voces lo que recoge son el conjunto de las víctimas que hay en las cuatro provincias que forman hoy día la comunidad autónoma de Galicia estas víctimas es importante decirlo no las consideramos víctimas de la guerra civil porque en Galicia no hay guerra civil en Galicia lo que hay es un golpe de estado sea el día 20 no el día 18 y como triunfa pues ya no se puede hablar de frente de guerra aún así en el territorio tenemos computadas entre 4.500 y 5.000 víctimas hay algunas que no están validadas y entonces es un número que digamos puede oscilar entre esos valores estas víctimas también por la razón de que hay un golpe de estado son pertenecen exclusivamente a la violencia golpista siendo esto un territorio que tiene víctimas de la llamada violencia republicana pues pienso que es importante decirlo a respecto de la vida del proyecto Nómese Voces surge en el año 2006 digamos en la dinámica de toda el proceso de recuperación de la memoria histórica y en un momento en donde en Galicia os lográis o no no mandaba el Partido Popular esto aparte de ser una broma es bueno es importante para el proyecto porque cuando llega Alberto Núñez de Joa a la comunidad y gana el PP a nivel estatal pues lo que pasa es que Nómese Voces se queda sin fondos y no puede seguir trabajando como lo venía haciendo esto no quiere decir que los resultados no se hayan no se hayan digamos actualizado que no se hayan hecho trabajos que corrigen algunos problemas que tiene la base pero si es cierto que no se ha podido abordar un no se han podido abordar cambios de calado más general que sería importante hacer en mi opinión pero bueno ¿qué queda para el futuro? para el futuro quedan dos bases de datos primero esta se llama Terra Memoria tenéis el enlace ahí se puede consultar parte de la base online pero también para el resto pues hay que ir a Santiago y es una base de datos que tiene es una base de datos de historia oral y tiene dos mil entrevistas 500 de ellas pertenecen al fondo no me se voces y esas digamos se centran en lo que es el golpe de estado la guerra civil etcétera etcétera y el resto pertenecen a dos fondos de historia oral anteriores que es el fondo historga y el fondo de Ixtamérica y también aportan información sobre otros temas como las migraciones la historia rural pero se centran también en la violencia golpista entonces también es una fuente muy importante para su análisis pero en cualquier caso las entrevistas de no me se voces que es digamos la mitad del proyecto por eso se llama así pues hoy día solo se pueden consultar a través de este portal que ha aunado pues el trabajo el trabajo anterior de estos tres fondos con respecto a lo que sería la parte de los nombres bueno pues tenemos una base de datos que eso es un pantallazo de lo que de lo que se ve cuando se entra en el enlace que es nomesevoces.net y pues aquí una persona que entre pues tiene todos esos materiales que puede ver ahí puede ver informes mapas pues galerías de fotos de víctimas o de lugares de violencia y luego también pues tiene la posibilidad de ir a la base de datos de víctimas clicando en ese botón azul que hay ahí en el medio y si lo hace pues puede buscar filtrar tanto la lista completa digamos que se presentaría por orden alfabético o filtrar por todos esos ítems que aparece ahí se puede usar uno o se puede usar varios combinados el listado completo de víctimas que tenemos validadas en esta base pública pues ronda las 15.000 4.979 víctimas que aparecen clasificadas tanto por nombre alfabético como si se buscan por cualquiera de esos criterios por nombre apellido donde había nacido su vecindad su filiación política su profesión el año de muerte para las personas que han sido bueno pues víctimas mortales de las que las conocemos su año de muerte y luego está el suceso el suceso es digamos el tipo de violencia que sufrió esa persona entonces en esta tabla lo que se ve es el número de víctimas en relación al suceso y hay yo creo que aquí es importante explicar lo que es alguno de estos sucesos los dos primeros que serían campos de exterminio y gulag quizás es una categoría que puede estar sujeta a debate porque es literalmente eso no es gente de Galicia que acabó en esos centros de detención y exterminio hayan sobrevivido o no pero es cierto nosotros pensamos que están ahí porque se produjo el golpe si no probablemente nunca habrían llegado pero lo cierto es que no fueron victimizados por las propias autoridades golpistas luego ahí desconocido hay una víctima que básicamente eso se tendría que eliminar pero solo es una exilio evidentemente en Galicia no se exiliaron solo cuatro personas pero fue una categoría que hubo que dejar sin completar pero bueno aún así en el Consello de la Cultura Galega hay una base online del exilio gallego y numerosos materiales tremendamente interesantes y luego por lo que se refiere al resto de categorías que se refieren al 99% de las víctimas tenemos en primer lugar varias categorías que se refieren a los distintos tipos de víctimas mortales como tenemos paseo que digamos es una ejecución sin sentencia ejecución dentro y fuera de Galicia desaparición que quizás sorprenda que haya tan pocas personas pero bueno eso es una de las conclusiones que hemos sacado de la investigación de nombres a voces que en Galicia pues no se ha dado la circunstancia de que en el momento de hacer la base o ya desde mucho antes pues las víctimas estaban identificadas y luego por último pues tenemos esa categoría de muerte otras tipologías que es un poco bueno tiene un carácter heterogéneo son gente que muere en combates en los primeros momentos o en los en la resistencia armada a las autoridades golpistas gente que puede ser que se suicida para evitar ser ser capturada gente que muere a consecuencia de las torturas etcétera gente que cuyas muertes son podemos considerarlas no programadas pero siempre con con evidente responsabilidad por parte de las de las autoridades golpistas luego tenemos cinco sucesos más que no implican la muerte de la persona me he olvidado de decir una cosa en cualquiera de estos sucesos una persona solo puede aparecer en un suceso es decir si tenemos un ejecutado solo va a aparecer en ejecución no va a aparecer en prisión lógicamente aunque haya estado detenido hasta hasta el momento de su de su asesinato entonces siguiendo con los sucesos pues tenemos detención que serían personas que fueron internadas en prisiones o campos de concentración sin ser formalmente procesadas prisión personas que fueron condenadas en un juicio militar a distintas penas de cárcel por las autoridades golpistas luego tenemos proceso que es personas que fueron valga la redundancia procesadas encausadas formalmente pero que no llegaron a ser condenadas bien porque no se encontraban en ese momento presentes en el juicio porque se habían exiliado se habían escapado o porque terminan siendo absueltos y su causa sobreseída y por último bueno por último que me quedan dos tenemos sanción que es de las personas que fueron expedientadas que fueron multadas digamos que no fueron encausadas por la vía penal ni tampoco asesinadas y luego otras tipologías represivas que es otro grupo con pocas víctimas y bastante heterogéneo en el que tenemos pues como caso icónico las mujeres que por ejemplo fueron obligadas a beber aceite de ricino fueron torturadas digamos formas de violencia que no implican la muerte y que es muy difícil o es imposible meter en cualquiera de las dos categorías de las anteriores categorías y bueno ya para ir terminando y dejar más tiempo para el debate y para poder digamos responder a las cuestiones que puedan surgir que se introducen aquí pues que hemos sacado que conclusiones sacamos para la investigación del futuro que al final es lo que más nos interesa bueno en primer lugar lo que pone ahí número de víctimas en no me se voces permitió obtener en Galicia un número de víctimas bastante ajustado que aunque el proyecto se haya clausurado en 2012 no ha sufrido cambios significativos sobre estas víctimas es interesante que antes de hacer la base se pensaba que en Galicia había 10.000 víctimas mortales pero hay la mitad o menos de la mitad lo cual es bastante interesante y también puede llegar a a a presentar problemas de y cómo se diría y y decepciones a lo mejor hay gente que piensa que que no es tanta la magnitud de la violencia pero asesinar a 4.000 5.000 personas es una cosa que por ejemplo sitúa que hay más muertos en Galicia que en todo Chile en 1973 más allá de la de la cuantificación de de víctimas bueno pues no me se voces ha desmontado ciertos mitos y ciertas inexactitudes de la llamada represión franquista algo que se puede filtrar en la base es la cronología de los propios asesinatos que nos ha permitido desmentir por lo menos para Galicia la tesis de la violencia en caliente del verano del 36 porque lo que se ha observado es que tanto los paseos como las ejecuciones se producen de manera simultánea en el tiempo además y aunque eso sí que es algo que no se puede consultar en la base pública los paseos tenemos registradas muchísimos muchísimas fuentes documentales que demuestran los distintos pasos seguidos por las autoridades golpistas para asesinar a esas personas y que desmienten el hecho de que fuera un tipo de violencia descontrolada otro dato interesante para comparar también con otros lugares y con otros contextos también fuera del Estado español es lo que se refiere al perfil social y político de las víctimas porque se ha demostrado que la violencia afectó a distintos estratos sociales y a distintos estratos profesionales más allá de la clase obrera de las ciudades y entonces es muy importante que a partir de no me se voce se ha puesto de manifiesto que la violencia afectó a las clases medias liberales en gran medida suponen un tercio de las víctimas y también a los militares que no apoyaron la subleación que fueron las primeras de hecho de las primeras personas asesinadas por los golpistas y también se ha comprobado que la militancia política no es un factor que pueda explicar la suerte sufrida de manera digamos inmediata por la mayoría de las víctimas pues lo cierto es que no se les ha podido atribuir una filiación política clara o el desempeño de cargos políticos de relevancia a más de la mitad de las víctimas luego por lo que respecta a la distribución territorial de la persecución pues lo que se ha desmentido es la idea de que la violencia afecte a todos los municipios por igual en Galicia es un poblamiento muy disperso sobre todo antes ahora hay bastante abandono del mundo rural pero lo cierto es que aquí no se corresponde digamos la distribución poblacional con la distribución de las muertes lo cual explica también por qué se había sobreestimado tanto la violencia porque se habían estudiado precisamente los municipios en donde más muertes había habido lo cierto es que si se va a la base de datos si se consultan los mapas que tenemos hecho o simplemente si se filtra por municipio se puede ver como las muertes aparecen concentradas en ciertos municipios principalmente serían las ciudades Vigo Ferrol Coruña y Ourense existiendo otros lugares en donde no es posible señalar una sola víctima mortal o donde es posible señalar solo una y esto es una realidad muy interesante más allá del interés por documentar donde están las distintas víctimas porque nos permite matizar la idea de que la violencia fuese simplemente un recurso para garantizar la obediencia mediante el terror y bueno finalmente no quiero terminar sin decir que los datos que tenemos aquí que aunque se hayan digamos parado de reformar esta base pública en 2012 nos han servido para hacer muchísimas investigaciones que muchísimas en el marco de trabajos de fin de grado fin de máster tesis doctorales que nos permiten ir más allá de las víctimas que nos permiten corregir digamos los sucesos violentos que les han pasado a estas personas pero también llegar a otros aspectos de organización general de la violencia y también arrojar luz sobre colectivos que han sido tradicionalmente olvidados dentro de los estudios sobre la violencia golpista como son los perpetradores de la violencia y también muy importante el papel que tuvo la sociedad en ese aspecto en donde vemos quizás una buena noticia para la democracia para acabar quizás con algo positivo porque lo cierto es que la mayor parte de la sociedad por mucho que se diga a veces de que todos fuimos culpables pues lo que se demuestra es que la mayor parte de la sociedad no participó en estos fenómenos de violencia por mi parte nada más hasta el debate muchísimas gracias por su atención muchas gracias Javier la verdad es que un trabajo muy interesante todas estas conclusiones finales que has resaltado en relación al desmontaje de mitos yo creo que son son de mucho interés al fin y al cabo es lo que nos permiten las investigaciones detalladas muchas ideas preconcebidas al final pues tenían tenían poco fundamento también resaltaría el hecho de que es un trabajo fenomenal y que lamentablemente pone ese fin en 2012 por una falta entiendo de financiación y es un punto también a resaltar y luego quizás podemos debatir en ello el hecho de que son todos estos proyectos que estamos revisando y los que hemos visto en la mesa anterior son proyectos necesariamente vivos y han de seguir recibiendo atención cariño y financiación desde las instituciones para irnos enriqueciendo para atender consultas nosotros también de una manera más modesta con mi compañero José Luis atendemos muchísimas consultas desde la Secretaría de Estado y bueno estas cosas requieren atención si no se prestan atención y se dejan aparcadas pues bueno perdemos una una fuente de información y sobre todo atención a la víctima de mucho valor como somos cinco en total vamos ahora a cambiar los ponentes o la mesa no nos permite tener a todos sentados a la vez bueno pues en primer lugar en esta segunda parte va a hablar Ainhoa Campos que es subdirectora del proyecto de memoria democrática desarrollado por la Universidad de Castilla-La Mancha Ainhoa cuando quieras ¿está encendido? sí vale buenos días buen día muchas gracias estoy encantada de estar aquí muchas gracias por la invitación y gracias a la organización que organizar un congreso siempre es complicado y este está saliendo estupendamente sí yo os vengo a presentar lo que hemos estado haciendo en el plan regional de estudios sobre memoria democrática en Castilla-La Mancha que en realidad se basa en lo que han hecho otros proyectos que han tenido recorrido hasta ahora o que se pararon en su momento también por falta de financiación que es un tema que me parece muy interesante habría que hablar luego en la sección de preguntas y todo lo que hemos hecho nosotros recogiendo ese trabajo y mejorando ciertos aspectos y añadiendo otros aspectos no es un trabajo en construcción en primer lugar apuntar como había hecho el compañero de Galicia algunas características de la represión en Castilla-La Mancha en Castilla-La Mancha la cifra de víctimas mortales es tremenda los últimos cálculos lo sitúan en 12.597 personas muchas para la población que tenía en ese momento las provincias que integraban Castilla-La Mancha estas víctimas se dividen en distintos apartados las víctimas de asesinatos extrajudiciales las ejecuciones en cumplimiento de sentencia que son muchas más que las víctimas de asesinatos extrajudiciales las muertes en la cárcel también una cifra apabullante 2.352 las 529 personas que murieron en campos de concentración nazis otro aspecto que se ha añadido recientemente perdón y también hay porque la suma aquí veréis que no da 12.597 víctimas también hay víctimas de otras causas que como ha apuntado el compañero de Galicia no voy a no voy a andar en ellas pero vamos que llegan a esa cifra redonda que implica muchas cosas para las provincias que integran Castilla-La Mancha y un gran trabajo para cuando queremos hacer una base de datos de fosas y lugares de enterramiento en las que se encuentran esas víctimas y de las propias víctimas ¿cómo son las fosas de Castilla-La Mancha? ¿dónde se encuentran estas víctimas? bueno pues mayoritariamente se encuentran en cementerios porque como hemos visto la mayor parte de las víctimas lo fueron de ejecuciones en cumplimiento de sentencia o en la cárcel posteriormente luego fueron enterrados en cementerios especialmente perdón especialmente en lugares dedicados al enterramiento de personas sin bautizar personas que se habían suicidado normalmente denominadas corral de los desgraciados por esta circunstancia y es ahí donde se enterró a la mayoría de las víctimas de la represión franquista en principio esto debería facilitar nuestro trabajo de identificación de las víctimas y luego hacen el sentido de que contamos con los libros de los cementerios pero estos libros se ha demostrado que no contienen una información fiable en muchas ocasiones se minimiza el número de personas enterradas y además luego el recorrido histórico de estas fosas ha hecho que sea complicado encontrar algunas de ellas pero por otro lado también en esta diapositiva de la que os he hecho spoiler se encuentran las fosas en cunetas parajes y trincheras que son minoritarias en Castilla-La Mancha más difíciles de encontrar os he puesto aquí un ejemplo de la fosa de recas en Toledo en medio de un sembrado que al principio fue un olivar y que fue en este caso concreto más fácil de encontrar porque las víctimas con el con el beneplácito del dueño de estos territorios habían señalizado la fosa y habían construido un panteón de fábrica que luego facilitó que esta fuera una de las primeras exhumaciones de Castilla-La Mancha ¿qué ocurrió con estas fosas durante su historia? bueno en primer lugar durante el franquismo algunas de ellas fueron afectadas por estos traslados al Valle de los Caídos que en anteriores congresos de memoria democrática este mes nos han pedido que por favor nos empecemos a referir a él como cuelgamuros así que yo lo voy a intentar desde Castilla-La Mancha hubo 35 traslados de fosas se calcula que 1.123 individuos fueron trasladados al Valle de los Caídos esto coloca a Castilla-La Mancha como la sexta comunidad autónoma que más personas que más restos trasladó a cuelgamuros y implica por cierto no solo el traslado como sabemos de víctimas de la represión republicana sino también de víctimas de la represión franquista con lo cual esas fosas fueron tocadas fueron exhumadas en algunos casos ya para trasladar a estos restos al Valle de los Caídos también se produjeron algunas exhumaciones clandestinas luego en la transición se llevaron a cabo exhumaciones que calificamos de no científicas porque no se realizaron con un protocolo establecido en el que luego se determinaban o se intentaban identificar los restos etcétera y que conllevaron también el establecimiento de numerosos memoriales en los que en ocasiones también se añadían los nombres de las víctimas ahí enterradas problema en ocasiones como no se habían producido exhumaciones científicas y solo se estaba utilizando esa información procedente de los libros de enterramiento de cementerios etcétera hay más nombres de los que debería haber figuran personas que fueron ejecutadas en ese lugar pero no enterradas en ese lugar o viceversa entonces esto complica todo complica nuestra labor un poco una vez ya en los años 2000 cuando empiezan a desplegarse políticas de memoria públicas tenemos que tener en cuenta que entre 2003 y 2012 se produjeron estas exhumaciones científicas que tuvieron una gran importancia en Castilla-La Mancha y que ayudaron a descubrir que estos libros de enterramiento de los cementerios no daban una información fiable con lo cual aportaron datos que ocurre como ya se ha apuntado con anterioridad a partir de 2011 con el cambio de gobierno tanto a nivel estatal como a nivel de la comunidad se paraliza la financiación y con ello se paralizan los trabajos y se deja de hacer exhumaciones en 2012 que es cuando se acaba con el dinero por tanto se paraliza las actuaciones en memoria democrática que estaban ayudando a identificar estas fosas y estas víctimas esta paralización dura a nivel estatal hasta 2020 pero en 2017 2016-2017 la Diputación de Ciudad Real toma la iniciativa y empieza a financiar toda una serie de proyectos de memoria en los que se empieza a intentar identificar a las víctimas de estas fosas de Castilla-La Mancha y además en la Universidad de Castilla-La Mancha se genera un grupo de investigación que empieza estudiando lo que ha ocurrido en Albacete y luego expande sus investigaciones al resto de provincias de Castilla-La Mancha y da como resultado un portal que podéis consultar que se llama Víctimas de la dictadura en Castilla-La Mancha que hoy en día recoge todo tipo de víctimas no solo las mortales del franquismo en la comunidad autónoma a ello hay que añadir este proyecto financiado por la Diputación de Ciudad Real Mapas de Memoria que contiene y ha intentado poner nombre a todas las víctimas de la represión franquista en Ciudad Real en este caso las mortales también os invito a visitar este portal Mapas de Memoria porque es muy interesante es en este punto en el que en el año 2021 se crea se establece el plan regional de estudios sobre memoria democrática en el que hemos intentado recopilar y organizar toda esta información ya elaborada por nuestros compañeros en los años anteriores hemos publicado toda una serie de libros en el año pasado sobre temas importantes de la guerra civil y el franquismo hemos creado un portal que se llama mapa regional de la memoria democrática y que también tenéis a vuestra disposición en el que contamos con un mapa regional de fosas y víctimas utilizando esta información ya organizada por nuestros compañeros luego otra sección en la que se explican acontecimientos y localizaciones importantes de la comunidad autónoma durante la guerra civil y el franquismo y lo que llamamos el mapa interactivo de la memoria democrática de Castilla-La Mancha que conjuga tanto este mapa de fosas como la información geolocalizada de los acontecimientos más importantes de la guerra civil el franquismo y estamos empezando también con la transición en Castilla-La Mancha ¿qué ocurre? bueno este proyecto empezó el año pasado en el equipo de trabajo éramos durante tres meses cinco personas y luego nos vimos reducidas a dos durante todo el año dos mil veintidós que es en el que estamos y justo ahora se van a firmar otra vez dos contratos para que uno de ellos se dedique en exclusiva a la cuestión de organizar y clasificar a las víctimas mortales de la represión en Castilla-La Mancha a esto nos intentamos dedicar también el año pasado en colaboración con la Secretaría de Memoria Democrática y conseguimos ya os digo con este poco personal y escasa financiación dependiente de contratos temporales etcétera actualizar el mapa estatal de fosas que contenía 122 fosas creo que era para Castilla-La Mancha y que hemos conseguido actualizar a 193 con esto hoy en día ya figuran prácticamente todas las localizaciones de fosas de las que tenemos constancia en la actualidad faltaría por añadir alguna limar algunos algunos asuntos que hemos estado comentando antes Jaime del Rey y yo pero bueno el tema de las fosas lo hemos conseguido actualizar ¿qué ocurre con las víctimas? más complicado porque es más cantidad de información y no hemos tenido el personal para poder ponernos con ello pero empezamos a actualizar las víctimas asociadas a cada fosa porque es la forma en la que hemos creído que iba a ser más fácil sistematizar la información y el compañero que estuvo trabajando en esto el año pasado durante dos meses consiguió actualizar el listado de víctimas asociadas a las fosas en este caso de Ciudad Real especialmente aquellas que eran menos de 100 víctimas por el digamos la limitación de tiempo que tenía para ponerse con ello esto va asociado a un proyecto paralelo que es a la vez que estamos actualizando la identificación el número de las víctimas asociadas a cada fosa en Castilla-La Mancha en el mapa estatal de fosas estamos generando una copia del mismo programa para tener la disposición a nivel regional y poder constituir este mapa regional de fosas y víctimas de Castilla-La Mancha queda mucho por hacer afortunadamente ahora vamos a contar con financiación durante un poco de tiempo que algo ayudará para ponernos con ello y seguiremos actualizando tanto el mapa estatal de fosas con las víctimas asociadas a cada fosa como en esta copia para el gobierno regional para que de esta manera podamos sistematizar al menos lo referido a las víctimas mortales porque en los anteriores proyectos sí que se han tenido en cuenta todas esas otras categorías de víctimas pero queremos separarlas y que se sepa exactamente cuántas personas murieron como resultado de la represión franquista en la región creo que con esto tengo todo bueno quería concluir con un par de un par de problemas que tenemos y que deberíamos solucionar en el futuro si vamos a estar tratando con estos temas y es que para hacer este censo nacional de víctimas del que los censos de cada comunidad autónoma de cada región son necesarios tenemos que tener en cuenta que en ocasiones solo las exhumaciones nos pueden aportar esos datos definitivos sobre la identidad de las víctimas que hay en las fosas porque las fuentes escritas en ocasiones están falsificadas o no contienen toda la información y las fuentes orales desgraciadamente cada vez son menos y por otro lado que hay que unificar criterios esto es vital si vamos a querer tener ese censo primero regional y luego nacional tendríamos que tener en cuenta si estamos contando las víctimas que fueron ejecutadas o procedentes y ajustarnos a ese criterio para poder empezar a sumar porque si no al final la suma sale mal y entramos en un caos y esto es vital tanto para el mapa estatal de fosas como para nuestras bases de datos como ese censo nacional que tan importante es conseguir eso es todo aquí estoy disponible para cualquier pregunta y muchas gracias Muchas gracias Ainhoa creo que creo que en Castilla-La Mancha el trabajo que tenéis que hacer y que estáis haciendo es impresionante sobre todo porque lo estáis haciendo muy poquito a tiempo habéis empezado en los últimos años y la verdad es que los avances pues hay que hay que reconocerlos es cierto lo que mencionas que la política de exhumaciones tiene que ser prioritaria desde la Secretaría de Estado también lo vemos así y hay una parte sustancial del presupuesto entre un 60 y un 70% que va precisamente dedicado a esto y la buena noticia también es que la nueva ley de memoria democrática nos habilita a la Administración General del Estado a poder exhumar de manera directa cuando bueno en determinadas circunstancias en las que no se pueda contar con la colaboración de las comunidades autónomas o ayuntamientos y es cierto también último que mencionas es necesario hacer una unificación de criterios a la hora de construir el censo estatal precisamente yo creo que ahora estamos en un momento de análisis que a lo mejor lo podemos ver desde un punto de vista crítico como parálisis pero bueno es un momento de análisis muy importante porque yo creo que es muy estratégico parar pensar muy bien cómo lo vas a construir antes de lanzarse a construir el censo de víctimas nacional quiero decir de manera alocada así que vamos a pasar a dar la palabra a Víctor Manuel Ramírez Pérez que es investigador de la disidencia especializado en la disidencia sexual y trabaja como director general de diversidad del gobierno de Canarias así que adelante muchas gracias se oye así buenos días a todas todos gracias por estar aquí con nosotras hoy gracias a la a la invitación por parte del observatorio o parte del observatorio europeo de la memoria a la universidad de barcelona y a la secretaria de estado de memoria democrática por la invitación a presentar este proyecto en la imagen vemos a Manuel Alfonso es una imagen de un carnaval de las palmas de la canaria de los años 60 aproximadamente alguien que claramente rompe los códigos del minarismo de género y a su lado imágenes de la colonia agrícola penitenciaria de fía donde muchos homosexuales fueron cumplidos en condena precisamente por expresarse simplemente como lo hacía Manuel Alfonso él no estuvo en esa colonia pero sí pasó por las cárceles de Gran Canaria de Telerife y de La Palma por su disidencia sexogenérica las leyes tanto la ley canaria del 5 de 2018 de memoria histórica como la ley actual la reciente ley 2022 de memoria democrática recogen estas disidencias a las personas LGTB que diríamos ahora como víctimas de la represión franquista las que lo fueron por diversos motivos durante la represión durante la dictadura los mecanismos de represión fueron también diversos fundamentalmente legislativos a través de la ley de vagos y maleantes y la ley de peligrosidad social a través del código penal mediante el delito de escándalo público o a veces incluso a través de otras instituciones como los patronatos de protección a la mujer donde iban acababan muchas mujeres lesbianas por tanto estamos hablando de mecanismos instrumentos muy diversos y muy dispersos basándonos en estas leyes y sobre todo la ley canaria puesto que la estrategia es previa a la ley estatal actual diseñamos desde la Dirección General de la Diversidad del Gobierno de Canarias esta estrategia de memoria de la disidencia sexogenérica de Canarias esta estrategia tiene fundamentalmente tres pilares el primero es la investigación evidentemente de la represión una investigación que durante muchos años no ha sido el interés ni de la academia ni de las instituciones públicas afortunadamente en los últimos años han aparecido numerosos investigadores investigadores bastante jóvenes que están trabajando el tema a nivel de muchas partes del Estado y poco a poco también las instituciones nos estamos públicas nos estamos preocupando del tema nosotros hemos realizado un trabajo de investigación mediante unas contracciones directas por parte de la Dirección General de Diversidad y la Dirección General de Patrimonio Cultural fundamentalmente consistente en la recogida de materiales de diversos signos que tuvieran relevancia histórica su catalogación y su puesta a disposición de los espacios archivísticos institucionales de los que iremos hablando fundamentalmente en esta primera fase es un proyecto muy nuevo empezamos en el año 2020 apenas llevamos ni siquiera tres años con él lo primero que nos planteamos es fundamentalmente recoger testimonios de personas LGTB mayores de más edad puesto que estos sus propios testimonios testimonios corren evidentemente el riesgo de perderse en próximos años de hecho Manuel Alfonso al que tuve yo el placer de entrevistar para mi publicación para mi libro falleció hace unos años son testimonios evidentemente de personas mayores que podemos ir perdiendo estos testimonios luego veremos como estas entrevistas luego forman parte del archivo de la memoria aparte de la investigación directa nosotros intentamos también que se realice fomentar la investigación en materia de memoria en este sentido hemos acordado con la Universidad de La Laguna por ejemplo que ha creado el aula cultural LGTBQ Plus de esa universidad que entre otros ámbitos va a trabajar también el tema de la memoria y también en los próximos presupuestos hemos destinado una línea de subvenciones específicas para las universidades canarias para proyectos de investigación en esta materia el segundo pilar de esta estrategia es la divulgación de la memoria a través de diferentes productos gran parte de ellos que por lo pronto han surgido de esta investigación o de otras propuestas paralelas de las que hablaré en cualquier caso al final y el tercero es el archivo de la memoria al que me extenderé un poco sobre su contenido que abarca un poco las cuestiones anteriores es un archivo que pretende no ser un archivo único y pretende de alguna forma también multiplicar los espacios donde estos materiales estén presentes eso sí lo primero que nos planteamos es que el espacio principal donde deben estar estos materiales que se recojan sean los archivos históricos provinciales como espacios institucionales que van a permitir la estabilidad la conservación y la facilidad de acceso a estos materiales con lo cual nos garantizan que los materiales van a estar disponibles de forma constante y además se han creado en estos archivos históricos concretamente el de Santa Cruz de Tarife una línea específica de memoria dentro de su catálogo de memoria de la residencia sexogenérica dentro de su catálogo donde van a ir todos estos materiales disponibles para el ámbito investigador y luego a nivel digital pues tenemos la web de memoria histórica del gobierno de Canarias donde todos estos materiales que vamos recogiendo en la investigación van a colgarse y van a estar a disposición del ámbito investigador del ámbito docente de cualquier persona que quiera conocer estos materiales no es una base de datos de víctimas la represión de la disidencia sexogenérica tiene una característica muy especial y afecta la vida privada y afecta también a los miedos que muchas veces incluso las personas mayores todavía tienen a la hora de expresar su disidencia incluso a pesar de los años transcurridos desde la dictadura por tanto no nos planteamos un listado de víctimas sino recoger los testimonios de aquellas que quieran expresarlo por último también dentro de la investigación estamos en proceso de conveniar con la universidad de las palmas en Canarias también la inclusión de parte de estos materiales en su web que se llama memoria digital de Canarias que está incluido dentro de los servicios de la biblioteca de la universidad dentro de la web de memoria histórica de Canarias que tiene la vice consejería de justicia del gobierno de Canarias esta web de memoria tiene varios ítems este es el de memoria histórica de la disidencia pero tiene varios enlaces a mapas de fosas a un buscador de represalizados y desaparecidos todo esto tiene que ver con el trabajo que estamos con el contenido de esta jornada publicaciones y recursos audiovisuales normativa documentación asociaciones etcétera y uno de los enlaces específicamente nos lleva a la parte referente a la estrategia de memoria histórica que incluimos en esta web específica de la disidencia sexogenérica primero una definición que es la estrategia cuál es su objetivo y qué contiene qué es el archivo digital de memoria son digamos links informativos también la metodología de investigación las bases teóricas en la que se fundamenta la investigación que se ha ido realizando los instrumentos de recogida de datos y las referencias bibliográficas el equipo de memoria las personas que lo conforman antes de iniciar todo el proceso evidentemente trabajaron sobre cuál era la metodología más adecuada para desarrollar este su trabajo y también vamos colgando pues las entrevistas los espacios significativos que ya lo iremos viendo las referencias bibliográficas vídeos divulgativos jornadas y encuentros que iremos viendo a continuación dentro de las entrevistas durante estos años hemos obtenido un total de treinta treinta y nueve perdón entrevistas de personas LGTB de las islas intentando ya digo que sean mayores ya digo con esa también dificultad del miedo y de que muchas personas nos dijeron que no que no querían participar en el proyecto porque no querían recordar o no querían simplemente visibilizarse poco a poco los iremos subiendo no están todas las imágenes que tienen ahí por ejemplo es de la isla del hierro quizás una de las más pequeñas pero en la que encontramos a estas dos personas a Adela y a Nacho que son madre e hijo ella una mujer lesbiana con su pareja una mujer con la que convive y él un hombre gay y que nos han explicado sus experiencias en un espacio además como como un espacio rural y además el municipio del Pinar que es el más pequeñito incluso del hierro con unas circunstancias muy especiales pero con bastante apertura a la hora de recibir esta esa sus testimonios ya digo iremos colgando progresivamente estas las entrevistas a lo largo de que abarcan prácticamente todas las islas salvo la graciosa que no hemos encontrado ninguna referencia otro de los trabajos que hemos realizado durante este proyecto de desarrollo de la estrategia es la significación de lugares de memoria de la disidencia sexogenérica estrategia que ya tenía por un lado dos placas que cuentan o en referencia a su lugar como memoria para la disidencia en la que muchos homosexuales fueron presos allí pero hemos también significado dos lugares en la isla de Gran Canaria y otros dos en la isla de Terrarife todos ellos referentes a cuestiones como espacios de socialización espacios de prostitución en el caso de muchas veces las mujeres trans que acabaron siendo en el ámbito de la prostitución por necesidades puramente económicas espacios de represión espacios de visibilización y espacios también por ejemplo en los que se desarrollaron las primeras acciones públicas de los colectivos homosexuales de la transición en las islas canarias en cada una de ellas hemos puesto una placa explicando los motivos curiosamente la semana pasada bueno hace un poco más de tiempo pero la semana pasada nos enteramos de que una de ellas del parque de Santa Catarina de las Palmas de Gran Canaria pues había sido vandalizada y habían arrancado la placa y esperamos próximamente recuperarla un poco signo de los tiempos que vivimos de cada uno de los espacios se habla de su se indica su localización el motivo de su significación una breve historia del lugar y fotografías y archivos entre ellos los vídeos de las inauguraciones en los cuales se comenta y se explica el motivo de su significación otro trabajo que hemos realizado en estos dos años son publicaciones bueno realmente esta primera publicación muy reciente que pudimos tener en mano la semana pasada como es el caso de este libro vidas cruzadas memorias de personas trans desde el franquismo hasta los 90 en Canarias material este libro pues se ha realizado en virtud de todas estas entrevistas que hemos realizado y es un libro que recoge memorias personales pero no clasificadas de forma individual sino por temática de tal forma que se recogemos cuál ha sido la infancia de estas personas el ámbito laboral las redes de socialización la represión la calle o aquellas que fueron presas en instituciones penitenciarias etcétera se recoge a nivel temático y no de forma individual de tal manera que podemos tener un panorama un poco de cómo cómo vivieron esas personas y hay una próxima publicación que esperamos que sea de aquí a fin de año referente digamos a ya los primeros movimientos homosexuales durante la transición y el VIH SIDA con su importante repercusión también que tuvo la comunidad LGTB y para ir terminando también hemos organizado diversas jornadas y encuentros durante estos últimos años concretamente en los años 2020 y 2021 las hicimos fundamentalmente online por las circunstancias pero este año hemos organizado unas jornadas de carácter estatal en colaboración con la Dirección General de Diversidad Sexual y Política del GSTBIQ del Ministerio de Igualdad componentes de diversas partes del territorio español y que bueno celebramos justamente la semana pasada jueves y viernes de la semana pasada ahí tienen la foto un poco de la parte de las personas participantes que fueron además muy bastante interesantes todas estas jornadas tanto las de los años anteriores como las de este año obviamente se cuelgan también en la web de disidencia con lo cual es un material también que va a estar ahí permanentemente al servicio de cualquier persona que quiera conocerlo aparte de eso tenemos otros materiales como por ejemplo una exposición que se titula Ni Vagas Ni Maleante relativa al tema de la de la colonia agrícola de Tefía que ya ha recorrido todas las islas y vamos a seguir moviéndola por cualquier espacio que la solicite hemos apoyado para la difusión por ejemplo el ámbito el teatro una obra de teatro específica sobre Paco España el famoso transformista canario pionero en este tema que sirve un poco para resaltar también su vida y una pequeña obra de teatro de media hora sobre Octavio García que es uno de los represaliados que estuvo en Tefía y que fue uno de los pocos de las dos personas que estando en ese centro dio su testimonio públicamente y que consta pues algunos vídeos en su internet y se han hecho algunas publicaciones al respecto y por último también hemos aportado material a la Consejería de Educación para una unidad didáctica de memoria histórica que han realizado eso entre otras de las cuestiones de los trabajos que hemos realizado pues lo dejo ya termino aquí gracias por su atención y disponible para cualquier pregunta que quieran realizar posteriormente Muchas gracias Víctor Manuel creo que ha sido de interés el poder tener tu visión y tu ponencia en esta mesa porque al fin y al cabo has puesto el foco en un tipo de represión que se sufrió muy especialmente a lo largo de la dictadura está recogido expresamente además en la nueva definición de víctima de la nueva ley hay un apartado específico a la represión del colectivo LGTBI con lo cual yo creo que además tiene un especial valor el trabajo que estáis haciendo porque lo has mencionado si no lo recogierais probablemente en unos años esta represión pasaría a no conocerse porque es cierto que muchas de las personas que la sufrieron pueden no querer bueno pues aparecer en censos y tal con lo cual el hecho de que lo estéis al menos registrando a día de hoy tiene un gran valor sobre todo a futuro y también tiene el punto este que decimos de que mucha de la información no se puede publicar pero bueno la tenéis ahí registrada muy bien pues vamos a dar la palabra a la última ponente de la mesa que es Eva María García Barambío es licenciada en Historia y técnico de la Delegación de Memoria Histórica de la Diputación de Valencia Eva María cuando quieras buenos días a todas y a todos en primer lugar quiero agradecer a la Secretaría uy ¿más cerca? perfecto ¿me escucháis? bueno buenos días a todas y todos en primer lugar quiero agradecer a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática y al Observatorio Europeo de Memorias que hayan contado con la Delegación de Memoria Histórica de la Diputación de Valencia para participar en estas jornadas internacionales es un placer compartir mesa con mis compañeros y aprender de sus proyectos en primer lugar me gustaría decir que nuestro programa de bases de datos a diferencia de otros forma parte de la política de memoria democrática de la Diputación de Valencia que se inicia con la creación de la Delegación de Memoria Histórica como resultado del cambio de gobierno tras las elecciones del año 2015 el primer paso para ponerla en marcha fue desarrollar una política de actuación que administrativamente se plasmaba en un plan de memoria histórica en el cual se fijaban tanto los objetivos a conseguir como las principales ejes de actuación para garantizar en el ámbito competencial de la Diputación una respuesta digna a las legítimas reivindicaciones de las víctimas y también a las del movimiento asociativo y de toda la sociedad valenciana así desde principios de 2016 comenzamos una intensa actividad con objeto de iniciar todas las líneas de actuación previstas en nuestro programa para cumplir con los principios de verdad justicia reparación y garantías de no repetición establecidos en los informes de Naciones Unidas algunas de estas actividades son la concesión de subvenciones destinadas a ayuntamientos y asociaciones de familiares para la realización de proyectos de recuperación de la memoria histórica como por ejemplo la exhumación e identificación de los restos de fosas comunes la retirada de vestigios franquistas el acondicionamiento y restauración de espacios vinculados a la memoria histórica etcétera concesión de becas y contratos de investigación o de colaboración edición de publicaciones fruto de los proyectos de investigación financiados por la delegación la producción de audiovisuales documentales y exposiciones itinerantes el establecimiento de un ciclo anual de teatro la distribución gratuita a las bibliotecas públicas y agencias de lectura de la provincia de Valencia de publicaciones de calidad sobre memoria histórica y democrática y democrática la puesta en marcha de un programa de entrevistas que recogen la visión de aquellos valencianos que se opusieron al franquismo durante la guerra civil hasta la reimplantación de la democracia la creación y mantenimiento de una página web propia con múltiples recursos que se van actualizando e incrementando periódicamente la concesión de premios a programas y actividades en el ámbito de la memoria democrática desarrollados por centros educativos de secundaria y bachillerato de la provincia de Valencia etcétera entre las principales líneas maestras de nuestro programa figuraba la creación de una oficina de atención a las víctimas planteada inicialmente para dar a los represaliados y a sus familiares la oportunidad de que una administración pública incorporase su versión de los hechos acaecidos durante la represión como modo de contribuir a la dignificación de las víctimas y a que se sintieran escuchados y reconocidos proceder al vaciado de fuentes archivísticas pues son los fondos los que posibilitan interrelacionar los testimonios con los documentos y a las víctimas o sus descendientes con los documentos que recogen lo sucedido a sus seres queridos y también ayudar a los ciudadanos en la búsqueda de información sobre sus familiares muertos o desaparecidos a localizar lugares de enterramiento etcétera siendo en este punto donde detectamos fundamentalmente la necesidad de contar con herramientas de información para favorecer esta labor la oficina de atención a las víctimas de la represión durante la guerra civil y el franquismo inició su andadura en octubre de 2018 y además de su sede en Valencia en el centro cultural de la beneficencia se desplazó por diversos municipios de la provincia para asistir a aquellos ciudadanos cuya movilidad dificultaba su desplazamiento aunque el balance de sus casi ocho meses de funcionamiento hasta mayo de 2019 fue positivo no tuvo continuidad por diversos problemas logísticos y de contratación de personal técnico a partir de ese momento desde la propia delegación continuamos con su tarea de responder a las consultas de los ciudadanos tanto presenciales como telefónicas o telemáticas y también de asesoramiento sobre cómo y dónde conseguir información o reproducciones de documentación sobre sus familiares en paralelo con la actividad de la oficina de víctimas y con mayor intensidad tras su cierre fuimos conscientes de que una parte muy importante de nuestra labor en favor de la memoria se centraba en la recopilación de documentación histórica para ello iniciamos contactos con el archivo del Reino de Valencia con el archivo histórico de la Comunidad Valenciana con el archivo general histórico de la Diputación de Valencia a fin de que nos hiciesen llegar información sobre los fondos que conservaban del periodo comprendido entre la guerra civil y el final de la dictadura franquista para proceder a su vaciado descripción y difusión las bases obtenidas del tratamiento de esta documentación debían servir como instrumento de trabajo interno para poder responder al creciente número de consultas de ciudadanos y ayuntamientos que recibíamos pero también para ponerlas a disposición de la ciudadanía a través de nuestra página web por primera vez la Diputación había comenzado a dar respuesta a los ciudadanos que le consultaban sobre cómo localizar a sus antepasados muertos o cómo actuar para poder recuperar sus restos de las fosas comunes el necesario vaciado de fuentes primarias exigía una carga de trabajo que el personal técnico de la delegación que por aquel entonces éramos dos personas actualmente somos tres no podíamos cubrir este problema se resolvió según los casos contratando personal a través de asistencias técnicas con la colaboración de los becarios que tuvimos hasta el año 2019 o con varios jóvenes contratados a través de programas de empleo para menores de 30 años tampoco contábamos con un técnico informático en la delegación lo cual nos obligaba a depender para cualquier gestión tecnológica del servicio de informática y organización de la Diputación ellos debían diseñar la estructura de las bases de datos según nuestras necesidades encargarse de su gestión y mantenimiento y también de elaborar los módulos de búsqueda de cada una de ellas destinados a la web el resultado no siempre fue el ideal ya que en algunos casos su respuesta fue que no era competencia suya lo que obligó a externalizar el servicio mientras que en otros sí que colaboraron con nosotros pero sin asegurarnos cuánto podrían atender nuestras peticiones dada su carga de trabajo propia lo cual generó considerables retrasos y la no consecución todavía de algunas demandas por lo que respecta al criterio de recopilación de datos para constituir las diferentes bases hay que señalar que el elemento común en todas ellas en total ocho es que contienen información sobre personas nacidas o con residencias en la provincia de Valencia por lo demás podemos clasificarlas en dos grandes grupos el primero incluye aquellas en las que nosotros no hemos realizado la investigación previa dentro de este grupo distinguimos las bases de víctimas en las que los datos nos han sido cedidos ya sea por el autor autores de la investigación de forma totalmente altruista o bien los hemos obtenido mediante acuerdos o la firma de convenios de colaboración con el ámbito universitario o tras suscribir convenios con organizaciones no gubernamentales sin ánimo de lucro en otros casos dentro de este mismo grupo la base de datos es fruto de la reutilización de la información obtenida de recursos abiertos para extraerla de las víctimas valencianas como en el caso de la llista de reparación jurídica de víctimas del franquisme publicada por el Archivo Nacional de Cataluña nuestras bases de datos que responden a esta condición son las de víctimas de la represión franquista en la comunidad valenciana víctimas de la represión republicana en la comunidad valenciana procedimientos judiciales militares incoados durante la etapa franquista en los tribunales militares primero y tercero y sentencias del tribunal de orden público que afectan a valencianos el segundo grupo de bases engloba aquellas otras en las que sí que hemos realizado la investigación previa en esta clase se incluyen las bases creadas con datos obtenidos tras el vaciado de fondos archivísticos o bien por los técnicos de la delegación o bien por el personal contratado para ello bajo nuestra supervisión los datos proceden de los fondos del Archivo del Reino de Valencia del Archivo General Militar de Guadalajara y del Archivo General y Fotográfico de la Diputación de Valencia las bases que incluye este grupo son las de personal del cuerpo de carabineros en la provincia de Valencia ingresos de militares republicanos y evacuados en hospitales valencianos entre 1936 y 1939 que incluye a soldados republicanos de toda España a brigadistas internacionales y a civiles evacuados valencianos represaliados en batallones de trabajos forzados es otra de las bases cuyos contenidos hemos tenido que revisar en profundidad al detectarse errores como consecuencia de la complejidad para encontrar en ocasiones el lugar de nacimiento de residencia del preso y por conservarse juntos los expedientes de presos con los de los guardias de escolta que los custodiaban y por último la del personal del cuerpo de seguridad y asalto en la provincia de valencia que actualmente está en desarrollo cuestiones que hemos tenido presentes al trabajar en nuestras bases de datos son que el trabajo no termina con su publicación y puesta a disposición de los ciudadanos sino que continúa con las labores de depuración y corrección de errores que son detectados o bien por los familiares o por parte de los mismos técnicos la problemática que supone ser fieles a los documentos originales en el sentido de que siendo rigurosos en muchas ocasiones debemos transcribir los datos tal y como constan aun sabiendo que tienen errores y en otras ocasiones en cambio es posible que el error lo hayamos cometido nosotros debido a la dificultad de la caligrafía y por otro lado hay otro problema que es la inadecuación entre nuestras bases de datos y las solicitudes de información que recibimos puesto que nos llegan habitualmente consultas de ciudadanos de toda España y tenemos unas bases que respondiendo al ámbito competencial de la diputación se ciñen a las víctimas nacidas en la provincia de Valencia o que residieron en ella esta circunstancia no ha impedido el que hayamos respondido a su necesidad de información pero sí conlleva que debemos recurrir a fuentes de información externas para cumplir con nuestra labor de asesoramiento y servicio a la ciudadanía por otro lado el desarrollo de nuestro trabajo pone en evidencia la necesidad de potenciar las bases de datos de ámbito nacional y de mejorar los convenios que se firman con el Instituto de Historia y de Cultura Militar del Ministerio de Defensa para conseguir que los fondos digitalizados que se incluyen en las bases de datos puedan difundirse en la web naturalmente citando su procedencia por último cabe señalar otro problema que dificulta incrementar el número de nuestras bases de datos de víctimas y es el relativo a las carencias de los fondos documentales de archivos sobre la represión franquista en el ámbito de Valencia y su provincia a la falta de unidad de criterio en cuanto a las medidas a adoptar sobre su preservación catalogación y acceso público se unen la desaparición dispersión mal estado de conservación catalogación deficiente y el desconocimiento sobre su paradero en algunos casos a ello se suma en determinados casos la dificultad de acceso a la documentación y el desconocimiento sobre aquellos fondos que se custodian en los archivos y no están a disposición de la investigación una lamentable situación teniendo en cuenta que esos documentos son fundamentales para construir nuestra historia social favorecer la reparación de las víctimas y restaurar su dignidad a través del conocimiento de la verdad salvaguardar la memoria democrática y transmitirla a las generaciones futuras perdón no obstante estamos esperanzados ante las disposiciones de la ley 20-2022 de memoria democrática en todo lo previsto para favorecer el acceso libre gratuito y universal a la documentación tanto por parte de las víctimas como de los investigadores y la ciudadanía en general así como en lo relativo a su acopio descripción conservación y difusión voy a beber agua que no puedo eh es fatal por último bueno celebramos también la creación del censo de fondos documentales para la memoria democrática previsto en el artículo 27 destinado a convertirse en un instrumento muy valioso en favor de la investigación sobre todo lo relacionado con la represión y la violación de los derechos humanos va a requerir de una importante inversión en recursos humanos materiales y presupuestarios de forma continuada durante años pero sin duda valdrá la pena gracias a todos aplaudo yo a mí no llegaba tenía la boca seca muchas gracias Eva María me ha costado llegar al final bueno la verdad es que es loable el trabajo que habéis realizado desde la diputación a veces ante el vacío desde el Estado desde las autonomías ahí las diputaciones habéis tomado el testigo y es digno de reconocer antes ha hablado ahí no de la diputación de Ciudad Real y ahora el caso de la diputación de Valencia pues también es destacable yo casi destacaría de tu charla porque me hago la idea y porque lo sufrimos a veces también nosotros en nuestras carnes es la creatividad que habéis tenido que poner en marcha para conformar los equipos o sea que eso ya de por sí habla bastante de vosotros eso es y luego bueno también has mencionado es cierto y yo creo que salí incluso en la mesa anterior que el trabajo para nada ha terminado cuando publicas al revés lo que haces es poner esa información de cara a la ciudadanía y es la ciudadanía la que muchas veces se pone en contacto contigo para hacerte dudas para hacer precisiones concreciones errores etcétera y has mencionado también es cierto que hay que colaborar con el Ministerio de Defensa con todos los archivos que que obran en su poder y en eso estamos también desde la Secretaría de Estado de Memoria Democrática trabajando intentando trabajar con el Ministerio de Interior Cultura y con el Ministerio de Defensa y en cuanto al censo de fuentes documentales pues José Luis que había salido pero ahora está mi compañero José Luis Muñoz precisamente tiene ya un primer embrión de ese censo que tenemos que terminar de perfilar con los otros ministerios implicados bueno pues yo he cogido así algunas ideas de lo que habéis ido comentando los distintos ponentes empezando desde la primera intervención yo creo que los censos de datos de víctimas tienen una importante es complicado es un reto para ellos integrar información proveniente de muchas fuentes y luego yo creo que hay que el reto siguiente es conseguir hacer una interfaz que resulte intuitiva y que sea manejable para el usuario medio habéis mencionado también yo creo que es muy importante la orientación sensibilizadora y educativa que tienen todos estos trabajos que se convierten en muchas ocasiones en auténticos lugares de memoria virtual pero que no por ello dejan de tener un valor importante se ha mencionado y yo creo que es importante también destacar que son proyectos vivos que requieren de financiación para garantizar supervivencia que sirven para desmontar mitos para todo lo que sea información detallada y contrastada pues nos permite conocer mejor nuestra historia y en ese sentido bienvenidos son también también se ha mencionado la importancia de seguir respaldando desde luego las exhumaciones la importancia de unificar criterios a la hora de construir los censos especialmente el censo estatal hemos mencionado el caso específico de la represión del colectivo LGTBI que tiene sus particularidades pero tiene un valor especial por el hecho de que si no se hiciera este esfuerzo de registro probablemente se perdería pero es un registro que probablemente gran parte de él hoy por hoy al menos no se hace público porque tiene datos sensibles y luego ya la última parte de Relativa Valencia la hemos comentado ya lo que venía diciendo es un trabajo que no termina que está vivo y bueno que requiere muchas veces equipos y a veces para los funcionarios o el personal que estamos detrás pues se exige creatividad para poder nutrir esos equipos bueno tenemos un espacio para tenemos un cuarto hora aproximadamente para las preguntas así que abriría la la voz a los presentes no sé si tenemos el micrófono Fernando por ahí hola buenos días muchísimas gracias porque ha sido súper interesante si te puedes poner de pie por favor soy Isabel Alonso de la Asociación Catalana de Expresos Políticos del Franquismo me han interesado muchísimo las vuestras intervenciones vuestras informaciones me da pena ver que la comunidad donde nací Castilla y León no está tan avanzada en este sentido y os quería hacer a todas las personas dos preguntas que a lo mejor complican todavía más los datos los expedientes de depuración de funcionariado que son claro muchísimos extensísimos y que muchos de ellos terminaron en sanciones los de maestros son los más conocidos los de ferroviarios etcétera creo que sería un punto de interés y luego yéndome al tardofranquismo os quería preguntar si lo habéis contemplado o si con la situación que habéis planteado ya sería inasumible que podría ser y otra cosa que me interesa es sobre el tardofranquismo y los juicios del Tribunal de Orden Público que están estudiados por Juanjo del Águila porque evidentemente los asesinatos extrajudiciales las penas de prisión altísimas del primer franquismo es lo más tremendo pero lo que recuerda que la dictadura fue dictadura hasta el final fue la asistencia del Tribunal de Orden Público entonces es un tema estudiado y que me imagino que puede entrar también en las bases de datos si es que no ha entrado o sea que serían expedientes de depuración del funcionariado y Tribunal de Orden Público y muchísimas gracias porque realmente son unos esfuerzos y unas maravillas de presentaciones y de datos Gracias dos apuntes rápidos luego paso la palabra a los ponentes por supuesto en relación con Castilla y León hay que ser honestos desde la Secretaría estamos colaborando con ellos ya antes lo he mencionado un poco a nivel embrionario lo que estamos haciendo es actualizar el mapa de fosas que evidentemente el censo de víctimas es algo muchísimo más ambicioso pero en el mapa en lo que al mapa de fosas se refiere si estamos en colaboración con Castilla y León y la Universidad de Burgos ha hecho un trabajo importante que de hecho está colgado ya en la página web al menos un Excel inicial con las fosas con las víctimas están todavía trabajando en ello en relación con los funcionarios nosotros precisamente hace unas dos semanas tres semanas hemos tenido un congreso en Salamanca donde hemos estado estudiando con bastante detalle la depuración de sobre todo el ámbito educativo en lo que es el distrito universitario de la Universidad de Salamanca y el tardofranquismo por supuesto el franquismo fue franquismo hasta el final como también hemos estado viendo en el colectivo LGTBI que ha estado comentando el compañero en los últimos años aunque se produjo desde el inicio pero por supuesto que serían víctimas y sí que tenemos por supuesto mucho interés en incluirlas en el censo pero paso la palabra a los ponentes por si quieren complementar en el caso de Castilla-La Mancha el primer portal que he comentado el de víctimas del franquismo en Castilla-La Mancha contiene los datos de las personas depuradas y sus sanciones entonces se puede buscar ahí en la base de datos muy rápido solverá eso en nuestro caso todavía no hemos abordado el tema de la depuración sobre todo del personal de la diputación que sí que tenemos localizada la documentación porque está en el archivo general y fotográfico pero bueno la parte del tardo franquismo se ha abordado más en el archivo de historia oral que tenemos que está conformado por 110 entrevistas todas ellas transcritas indexadas y traducidas de castellano a valenciano y viceversa según el idioma y ahí sí que hay testimonio de muchas personas que vivieron el tardo franquismo ahí lo podéis encontrar y bueno incluso hay personas que atendiendo a lo que ha explicado mi compañero de mesa después de todos los años que han pasado siguen teniendo miedo porque han sido homosexuales de prestar aún después de los años pasados su testimonio pero ahí sí que lo hemos recogido en parte de esas 110 entrevistas sí en el caso de Navarra bueno pues comentar algunas cuestiones nosotros un poco hemos enfocado la presentación en el proyecto de integración de todos estos trabajos pero hay que decir que hay mucho material que todavía está en esa fase de integración por su parte el fondo documental de la memoria histórica de la Universidad Pública de Navarra que es el responsable de llevar a cabo más la parte de investigación histórica sí que ha trabajado otros censos y en esa base de datos está no solo la depuración sino otras modalidades represivas de hecho ellos hicieron un trabajo que está en su página web muy importante de conceptualización de los hechos represivos de tal manera que cada persona está vinculada con los diferentes hechos represivos que pudo sufrir fuera prisión fuera depuración fuera y entonces bueno ahí en función de conforme avanza la investigación eso se sigue sumando en principio nuestra idea es no dejar fuera ninguna modalidad represiva en cuanto al tardofranquismo decir también bueno yo creo que a lo largo de la mañana sobre todo en la primera mesa ha salido un poco también no supongo que a la tarde continuaremos por ahí el tema de de los plazos de poner a disposición la documentación etcétera obviamente eso se hace más complejo cuando más nos acercamos entonces bueno nosotros hemos ido promoviendo proyectos de entrevistas proyectos de recogida memoria oral en diferentes organizaciones antifranquistas son proyectos que se han incorporado algunos de ellos han dado ya lugar a tesis doctorales o trabajos de fin de máster sobre la lucha antifranquista en Navarra en los últimos años y es un campo que nos interesa mucho en la base de datos del fondo documental ya se incorporan algunos de estos de algunas de estas personas en función de estos proyectos pero diríamos está en una fase más no embrionaria porque no es así pero bueno más inicial toda la represión del golpe de estado obviamente lleva una trayectoria de décadas y está más consolidada entonces digamos que el proyecto este es un poco el final hacia donde vamos pero hay otros trabajos y trabajos complementarios como hemos hecho también informes sobre la represión LGTBI Plus en Navarra o por ejemplo también sobre el movimiento de objeción de conciencia pero ya en función de la disponibilidad de fuentes pues quizá estamos en esa fase más inicial de informes etcétera hay otros censos que han ido algunos hemos citado surgiendo un poco al hilo de homenajes y de actos de reparación por ejemplo también el de maestros y maestras no sólo depurados sino también represaliados por otras vías por ejemplo el Tribunal de Responsabilidades Políticas el exilio etcétera etcétera todo eso se intenta digamos bueno cubrir en todas sus modalidades Bueno y a respecto de Galicia el tema de la sanción es quizás un grupo que está infrarrepresentado porque parte sobre todo de investigaciones anteriores parte de la base de datos de No Mese Voces se hizo a partir de muchos trabajos anteriores como en este caso pueden ser por ejemplo de Julio Prada que se dedica mucho a la represión económica o del lugar de Fernández Prieto del tema del desmonte de las asociaciones agrarias pero lo cierto es que claro No Mese Voces como se planteó al principio se queda en el primer momento se estudia sistemáticamente sobre todo los juicios militares hasta yo pienso que es hasta el año 40 a partir de ahí no se estudia ahora bien ahora en Galicia no lo he dicho antes pero bueno hay un convenio de nuevo convenio de exhumación de fosas que se está haciendo y también se están haciendo muchos trabajos sobre la guerrilla antifranquista allí entonces es digamos un campo que se está avanzando cronológicamente y ya por último con los fondos que hemos dicho antes en Terra y Memoria sí que parte de los fondos que sobre todo están en el que vienen de Istorga sí que se refieren específicamente a la transición hay una parte muy importante de los fondos de investigaciones que se habían hecho anteriormente desde la investigación en el ámbito de la disidencia sexogenérica normalmente nos centramos en tema de expedientes de vagos y maleantes y todavía no podemos acceder demasiado a los de peligrosidad social a partir del año 70 pero sí estaba pensando obviamente la posibilidad de cruzar esos datos o cruzar datos de otras bases de datos de víctimas en los que a lo mejor aparecen disidencias sexogenéricas y que no buscamos porque nos centramos fundamentalmente en esos expedientes sé que hay por ejemplo otros expedientes como son los de penales por el delito de escándalo público se han hecho trabajos pero es un trabajo ingente para encontrar 10 12 expedientes de esta disidencia pues hay que ver más de mil expedientes yo en vagos y maleantes en canarias vi mil y pico encontré 190 de homosexuales pero probablemente y sea probablemente en el que más podemos encontrar las investigaciones en otros en otros archivos pueden ser bastante más arduas pero bueno es posible que se tengan y habría que trabajar también dentro de esos expedientes específicamente aquellos que puedan referirse a estas disidencias ¿había una pregunta al fondo? ya no no pues no sé no sé se oye me levanto más que una pregunta era un comentario viendo las distintas presentaciones creo que para la la integración o para la la integración de datos o para la creación de un censo estatal de víctimas hay un reto que yo veía en esta en las distintas presentaciones que es un reto pero a la misma vez es una oportunidad y el reto está que por ejemplo Navarra han sido los primeros en hacer la presentación en su caso tienen una categorización de víctimas en el caso de la UMNA que si no me falla la memoria hay entre categorías y subcategorías 68 distintas ¿no? en el caso de Galicia había unas 13 más o menos distintas categorías de víctimas ¿no? Castellana Mancha no me acuerdo si lo has contado creo que no en Canarias hemos visto una parte ¿no? de las víctimas de la violencia sexuada en Valencia otro tanto la integración de datos de distintas bases de datos donde hay distintas categorías es imposible automatizarla ¿no? o sea que por lo tanto uno de los retos seguramente pues será establecer cuáles son las categorías válidas la ley de memoria democrática que se ha aprobado recientemente creo que es la primera ley que habla de categorías y las especifica me parece por la tarde esta escudero ¿no? que es como el especialista de las distintas leyes de memoria que creo que no me equivoco diciendo esto ¿no? que es la primera vez que una ley enumera cuáles son las categorías de víctimas o sea que igual es un buen punto de partida uno de los retos ¿no? para la creación del censo estatal de víctimas puede ser un buen punto de partida tomar en cuenta las distintas proyectos universitarios diputaciones instituciones memorialistas utilizar estas categorías de víctimas y a la vez es una oportunidad entiendo yo para la Secretaría de Estado de Memoria ayudar a los proyectos que como hemos visto precisamente uno de los problemas que tienen es de financiación a financiar este tipo de trabajos ¿no? o sea la normalización tanto de categorías de víctimas como por otra parte lo que hemos visto en la mesa anterior la normalización de vocabularios mañana Cataluña va a hacer la presentación de su proyecto creo que no hay ninguna base de datos que tenga un vocabulario también normalizado en relación a los sitios de represión como el que tiene hecho el Memorial Democratic y la dirección general o sea que aquí hay un trabajo para la integración de los distintos de las distintas bases de datos que es un reto pero insisto que igual con financiación ayuda de la Secretaría de Estado de Memoria puede ser una oportunidad para que todo el mundo más o menos con su autonomía con su independencia pues reme hacia la misma dirección no es ninguna pregunta solo era el comentario yo creo que es un comentario muy oportuno la verdad es que lo ideal habría sido tener lo primero la ley actual luego empezar a trabajar las comunidades lamentablemente el orden de la realidad es el que es pero no sé yo después de ver en la mesa anterior los problemas que tenían construyendo bases de datos a partir de fichas manuscritas en caracteres latinos cirínicos y griegos yo creo que ya si ellos han conseguido hacer algo de esa complejidad nosotros no podemos quedarnos muy atrás pero bueno es cierto y a nivel de financiación es verdad que es verdad que se hace estamos haciendo lo posible por distintas vías de financiación desde convocatorias de subvenciones hasta la conferencia sectorial pero bueno es verdad en el momento en el que estamos ahora mismo de construir ese censo de víctimas a nivel nacional tenemos que recoger las sensibilidades y es verdad que habrá que unificar porque tampoco podemos hacer un envolvente de todo pues no tendríamos una clasificación ilimitada pero es verdad que hay que tenerlas muy presente no sé si hay alguna pregunta gracias Josep Chorda mi apellido es 100% País Valencia dado que se escribe con CH a ver un poco estoy aquí por mi interés histórico represento un poco a Triángulo Azul Triángulo Ablau Asociación Buchenwald y a Mical de Matausen por tanto enlazando con todas las ponencias anteriores con la compañera que ha hablado de los represaliados y presos políticos los tribunales de orden público y todo esto preguntar a los compañeros de la Farroa si incluyen en todas estas bases de datos incluyen también a los represaliados durante la transición dado que no fue una transición tan pacífica como nos quieren presentar en cuanto al compañero de Galicia y Castilla y León y demás bueno añade un un complemento de ensañamiento el hecho de que el golpe militar triunfara rápidamente en esas zonas de la geografía española y hubiera 5.000 5.000 represaliados ejecutados etcétera lo mismo que las compañeras que están luchando por la dignificación de las víctimas de Salamanca un lugar digamos poco obrero sin embargo donde había una intelectualidad importante universidad León zona más obrera si se quiere colindante con Asturias donde sí que había un movimiento obrero muy importante en cuanto a la compañera de Castilla-La Mancha lugar muy interesante preguntarle si también se han planteado en este trabajo extraordinario que hacen de memoria sobre la memoria histórica y se ha planteado también plantear el carácter ilegítimo de las sentencias condenatorias cosa que también nos estamos planteando en Cataluña pero 100% la ilegitimidad de esos tribunales en este momento durante muchos años y a la compañera del país Valencia preguntarle bueno yo estuve en el aeródromo de Vilafamés en Castellón era un aeródromo usado por la República Española luego cuando cayó en manos del ejército franquista bueno fue ocupado por ellos y usado por la legión Cóndor ahora yo yo lo visité y encontré realmente un lugar muy abandonado muy poco cuidado y que parecía que estaba optando por un en la memoria histórica por una cierta equidistancia eso significa dar distancia a unos hechos históricos y había también como una especie de bueno pues aquí estos pilotos eran de la República estos otros eran de la legión Cóndor bueno sinceramente no es lo mismo no es lo mismo porque estaban la República era un un gobierno legítimamente constituido y los otros eran el ejército rebelde según el código de justicia militar eran los rebeldes y sediciosos eran ellos y en cambio la represión se ejerció de forma inversa y gracias por vuestro trabajo lógicamente Diego querías responder bueno desde Navarra tomáis la palabra inicialmente porque la pregunta iba sobre todo a vosotros de Navarra no sé si Josémi no sé si sí ah bueno tenéis el micrófono ahí sí aprovecho buen día a todos aprovecho para hacer una observación o un sugerimiento yo soy técnico de la dirección general de memoria democrática de la Generalitat y claro las exposiciones que habéis hecho desde varios territorios del Estado no varias administraciones pues ponen de relieve pues que hay una dispersión de bases de datos brutal yo cuando algún ciudadano alguna ciudadana se dirige a nosotros para buscar información sobre algún familiar pues puede que haya desaparecido en Cataluña y tenemos nuestros recursos para buscar la información que por suerte nos hemos ido mejorando interrelacionando en base a el programario Dédalo que aquí hay el Alex de Render y que eso nos ha permitido pues interrelacionar pues diversas bases de datos que tenemos que en todo caso mañana mi compañera la Eulalia Messalles las detallará mejor pero claro cuando tenemos casos de personas desaparecidas o represaliadas fuera de territorio de Cataluña pues bueno es como un viacrucis enviamos cartas oficios a Ávila que siempre nos dicen lo mismo que no vuelva usted mañana pero casi o sea un completo bueno iba a decir desastre ¿no? porque no a nivel de respuestas pues es claramente insuficiente y luego claro estas bases de datos tan dispersas pues sí pondrían de manifiesto quizás que habría que unificarlas como es lo que parece que se plantea pero claro hay planteamientos que podrían mejorar nuestras búsquedas sin ir más lejos pues tenemos recursos que están fuera de lo que es el ámbito de la administración a nivel asociativo pues por ejemplo estoy pensando en la página buscar combatientes que bueno que es la bomba o sea yo cuando tengo que buscar a alguien perdido en las Españas pues pam pongo el nombre ahí y te linka directamente todos los recursos abiertos que hay incluso te dirige al documento claro eso claro yo es lo que quizás encuentro a faltar pues no sé que el Estado pues el gobierno del Estado pues aquí quizás hubiera se hubiera desarrollado este recurso pues ahora no estaríamos aquí cada uno por haciendo la guerra por su lado y que quizás este este recurso este hub que tenían en los archivos alemanes de Errolsen pues esto es lo que quizás nos haría falta pues al menos yo cuando tengo que buscar a alguien pues fuera de territorio de Cataluña pues es eso tener este recurso pues que me enlace con todo lo que ya está trabajado pues en Castilla la Mancha en Navarra o donde sea vaya yo esa es mi opinión pero en todo caso mañana mi compañera Eulalia Mesalles ya lo detallará cómo lo hacemos aquí me parece que quería tomar la palabra nuestro director bueno nada quería comentar algunas cosas que se han suscitado bueno hemos organizado llevamos mucho tiempo trabajando en esto saben y yo creo que también era un poco el objetivo de esta reunión que hemos organizado con Eurómer era también pues empezar ya a pensar de manera ejecutiva entonces bueno simplemente dos dos comentarios respecto a lo que señalabas y varias de las preguntas que se han planteado nuestra idea es ahora ya con la ley con la ley aprobada de la ley la ley 2022 bueno pues tenemos que tener un trabajo ya organizado con las comunidades autónomas con todo y con otras administraciones pero específicamente con las comunidades autónomas para poder ir trabando toda esta materia también tengo que decirlo que nos tenemos que organizar internamente porque también esta dispersión se produce dentro de la propia administración general del estado donde hay distintas bases de datos que algunas son accesibles y otras no por ejemplo pares podéis acceder todos a pares pero está hecho de otra manera incluso otras bases que tiene el ministerio de cultura pues están hechas de otra manera o por ejemplo el ministerio de educación que tiene listado de todos los profesores bueno todo a la comunidad educativa que incluía profesores tanto de universidad hasta secundaria y primaria pues está también hecha de otra manera yo soy de derecho entonces ya tengo que reconocer que ya me fío de lo que hagan José Luis y Jaime porque ya llega un momento en que el lenguaje los lenguajes los códigos informáticos y tal llegan a una complejidad enorme pero bueno que es un trabajo que hay que hacer desde luego y que hay que afrontar y todas estas experiencias que es el trabajo que esta tarde se presentará pues bueno os dirán un poco algunas pistas y luego algunos de los temas concretos que habéis sacado bueno creo la ley de memoria democrática lleva un mes de vigencia el día 21 fue lunes con lo cual bueno entiendo que todavía no se conozcan las cosas pero por ejemplo la declaración de nulidad de las sentencias y la declaración de ilegitimidad de los órganos de los que emanan ya lo ha hecho la ley ya es ya es una realidad desde el momento uno porque se hace ex leje o sea lo han declarado las cortes generales eso ya está hecho en segundo lugar el concepto de transición bueno en la ley bueno es que no hay un concepto objetivo de que es la transición política la ley se aborda de dos maneras por una todas las víctimas todas las víctimas hasta el 29 de diciembre de 1978 entran automáticamente en el censo de víctimas hasta el 29 de diciembre de 1978 y luego lo que hay es una comisión técnica será una comisión de historiadores el viernes pasado tuvimos una reunión una jornada que organizó el grupo confederal de Unidas Podemos en Común Podem en el Parlamento en el Congreso que hubo representación también de varios territorios porque hay una previsión en la ley para recoger las otras víctimas posteriores al 29 de diciembre de 1978 para ver digamos de esos casos que no se han estudiado pues cuáles a juicio de profesionales deberían de ser víctimas que sufrieron diferentes formas de represión de vulneración de derechos humanos por su lucha por la consagración y por la estabilización de la democracia y el ejercicio de derechos fundamentales entonces bueno eso es digamos a partir del 29 de diciembre de 1978 empieza otra fase que ya no es la de víctimas lógicamente ya no es la de víctimas de la guerra y la dictadura es otro trabajo diferente que hay que hacer hay varias publicaciones que han salido en todo caso también quería tomar la palabra aunque bueno está Jaime y esta tarde está José Luis mañana perdona mañana está José Luis que nosotros estamos a disposición de todo el mundo estamos intentando ayudar con todos los archivos desde que estamos trabajando pues ha habido cambios sustantivos por ejemplo pues las decisiones del ministro las tres decisiones del ministerio de defensa de abrir toda la documentación anterior o sea no aplicar retroactivamente la ley de secretos oficiales con lo cual los archivos se han abierto y bueno intentamos estamos allí para ayudar a todos los que podáis tanto del ámbito institucional como de las propias organizaciones o personas particulares gracias gracias José me vais a responder a la pregunta del compañero anterior sí luego también Castilla-La Mancha y Valencia bueno brevemente porque creo que vamos mal de tiempo ya en el caso de Navarra hay dos leyes la ley 33-2013 la ley foral y la ley 29-2018 que marcan un periodo temporal que es 1978 y en ese sentido el Instituto Navarro de la Memoria pues estamos trabajando a partir de ese marco legislativo y de ese marco temporal pero dentro de la Dirección General de Paz, Convivencia y Derechos Humanos hay otro servicio el Servicio de Convivencia y Derechos Humanos que está trabajando en otros marcos temporales y en otras temáticas y en ese sentido el Servicio de Convivencia o la Dirección General saca una convocatoria de subvenciones que permite la investigación de vulneración de derechos humanos de proceso de vulneración de derechos humanos y en este sentido pues se han presentado varios proyectos de investigación y luego es preciso recordar también que en el caso de Navarra pues tenemos la ley la leo textualmente la ley 16-2019 de 26 de marzo de reconocimiento y reparación de las víctimas por actos de motivación política provocados por grupos de extrema derecha y de funcionarios públicos y en este sentido la comisión ya se ha constituido ya hemos tenido tres reuniones y a partir de esperemos que enero se podrán presentar solicitudes para el reconocimiento por parte de las personas que han visto vulnerados los derechos humanos por actuaciones en este caso de funcionarios públicos o de grupos de extrema derecha es decir que el marco temporal se alarga y ya no se ciñe única y exclusivamente hasta 1978 sino que traspasa esa frontera y en ese sentido pues abarcamos un periodo mucho más amplio y una temática mucho más amplia sí en cuanto a Castilla la mancha bueno puntualizar que el portal de víctimas de la dictadura maneja 14 categorías así que un número distinto a todos los demás es cierto que también distingue entre presos en campos de concentración nazis y muertos en campos de concentración nazis a lo mejor de ahí la discrepancia pero es cierto que me parece muy importante que unifiquemos criterios de clasificación y de contabilización tanto en las fosas como en las víctimas porque si no va a ser imposible hacer un censo nacional o que el mapa estatal de fosas tenga sentido y luego en cuanto a la pregunta de las sentencias y los tribunales no daba tiempo aquí hacerlo pero siempre que publicamos trabajo sobre este tema decimos que las sentencias provienen de tribunales ilegítimos hacemos la diferencia entre ejecutados en cumplimiento de sentencia y asesinados porque al final son dos procesos represivos distintos en Castilla-La Mancha además tiene una periodización temporal distinta porque los ejecutados en cumplimiento de sentencia lo suelen ser ya en el momento de la posguerra en la etapa de la posguerra y porque además como he comentado antes suele ser más fácil identificar a las víctimas de esta categoría las que han sido ejecutadas en cumplimiento de sentencia pero siempre puntualizamos que provienen de esa justicia ilegítima creada por el franquismo que el propio franquismo ya título de justicia al revés a través de Serrano Suñer Sí, bueno yo quería responder al representante de Amical de Mauthausen y bueno comentarte que por nuestra parte en la diputación tenemos una exposición ahora mismo itinerante que se llama víctimas del franquismo que se refiere a todos los valencianos que fueron represaliados en campos de concentración nazi y por otra parte también colaboramos en su momento con los archivos Arolsen a través de uno de sus investigadores asociados Antonio Muñoz de la Universidad Rovira y Virgili porque tenían varios objetos pertenecientes a represaliados valencianos y querían ver si podríamos encontrar a sus familiares y bueno fruto de de esta colaboración pues hicimos un homenaje a tres hermanos que fueron represaliados bueno ellos pertenecían a la resistencia francesa y bueno fueron capturados y llevados a Buchenbal y por otra parte como último punto decirte que el aeródromo de Vilafames es de Castellón como bien has dicho y nuestro ámbito de competencias es la provincia de Valencia entonces bueno nosotros a ese respecto sí que concedemos una línea de subvenciones como he dicho antes para la restauración la puesta en valor y el acondicionamiento pues de de sitios de la memoria histórica tanto pueden ser trincheras como refugios como aeródromos en fin muchas cosas y ya termino que se nos hace la hora gracias a todos va a tomar la palabra el director y los acuerdos de la conferencia sectorial o sea la financiación que desde el Estado sepas desde el Estado sepas a las comunidades autónomas este año se modificó uno de los puntos de acuerdo para que no solo esté relacionado digamos el 33% de la financiación que va destinado a actuaciones memoriales no solo a exhumaciones se incluyeron también todo lo que sea referente a lugares que fueron o campos de concentración o trabajo forzado lo digo también para que lo sepáis dentro de la dentro de cada territorio para que se sepa que hay una parte de la financiación que también puede ser destinado a esto si nos lo propone la comunidad autónoma claro con las diputaciones provinciales tenemos el plan de trabajo de exhumaciones que incluye el plan de trabajo que incluye memorialización pero de lugares que sean solo relacionados con la con realmente con enterramientos ilegales o lugares de fusilamiento etcétera este año hemos introducido una novedad que es también el apoyo a la retirada de vestigios del franquismo para que sobre todo pensando en los pequeños municipios que a lo mejor una pequeña cosa realmente les descabala el presupuesto y quería decirlo porque es verdad que quizá no es lo más conocido dentro del programa de traspaso de fondos bueno pues yo creo que lo vamos a dejar aquí agradecer especialmente a los y las ponentes que os habéis tenido al tiempo de manera escrúpulosa y habéis permitido que haya un poquito de debate al final que lo vamos a dejar aquí que lo vamos a dejar aquí que lo vamos a dejar aquí Gracias.